Yo no sé quién me mandó a mí a ponerme chaco hasta un día en las redes sociales, porque de ese día a mí sí me han pasado vainas. Lo que pasa es que uno es de pueblo, yo soy de pueblo, entonces con esta vaina nos han invitado a una serie de encuentros culturales, festivales, a estos eventos especiales que se realizan en ciudades grandes. Y como uno es de pueblo y está muy arraigado a la cultura del pueblo, cuando llega a la ciudad le pasan cosas que es difícil uno sobrellevar. Hoy me pasó cuando llegué aquí a Montería, me bajé ahí en el terminal, bueno yo no sé si queda aquí porque como estoy perdido, yo recuerdo que salí a pie porque es que uno allá en el pueblo es de uno andes a pie o en burro, eso es común. Yo salí a pie, ya no había caminado 200 metros cuando me cayeron dos tipos con una pistola, me recortaron un poste, ¿Qué hubo qué? ¿La plata? ¿Cuál plata? ¿Cuál plata? ¿Cuál plata? Si yo no tengo plata. ¿Qué hubo la plata? Y plata, compas, si yo no tengo plata. Mira, viejo corroncho, la plata. Yo le digo, tengo plata suya ya, veis, ¿qué me quiso? Si plata tengo yo. Y el tipo saca la pistola así, va. Le digo, corroncho, o me dan la plata o te huelo la cabeza. Y yo, compas, tendrá que huelérmela porque yo plata no tengo. Dice el otro bandido que se echó a reír, dice el bandido, a ver, ese viejo marica que se vaya. Ahí enseguida llegó una señora, por ahí iba pasando, señor, señor, lo asaltaron. Dijo que si me insultaron, me dijeron viejo marica y a mí no soy marica. Lo que sea, menos marica. No, no, quiero decir que si le quitaron algo. No, no me iban a quitar algo, me quitaron la gana de venir a echar cuento. Con ese sufoco que me pegué yo, de asustado la pistola aquí. Pero no se preocupe, son unos cuantos desavaltados que todavía quedan aquí en Monterey. Sí, porque el man con todo a Monterey está muy bonito. No se preocupe, vamos a llamar a la policía para que le preste ayuda. Y le digo, bueno, listo, pues llámela. Ya un ratito llegó la policía y llegó a la gente. Buenas, yo, buenas, jefe. Usted fue el que atacaron por sorpresa. Yo, por sorpresa, esa pistola era de verdad. De verdad. Ay, yo voy a sentir que hablo aquí. No, no, que eso es una forma técnica de llamar al atraco. Y yo, ay, qué pinta, cómo saben estos manes. Mire, señor, ¿y usted quién es? Yo, yo, sí, compas. El IVA. ¿Y usted qué hace? Yo soy ratero. ¿Ratero? Sí, señor, yo soy ratero. Y se atreve a decirme lo usted en mi propia cara. Ay, si yo me echo un buste, compas, yo soy ratero. Vea, me pusieron las esposas aquí atrás, me metieron en la camioneta, rumpas, comandos, tres horas metidos ahí en un calabozo y en una tucumita de agua. Seca la garganta. Yo no sé ni cómo estoy hablando aquí. Cuando de repente llegó un abogado y quedó oficio. Y el man llegó. El sí como que me ha visto por el Facebook. Y yo, compadre, ¿y usted qué está por aquí? Señor, yo, vea, me tienen aquí encerrado. Yo que no me acostumbro si no andan en la calle. Ay, ¿qué le pasó? ¿Y cómo así que usted qué ratero? Está que se ha robado algo. Y yo, nunca en la vida me ha robado nada. Una sola vez me le robó un beso, una novia, en la noche. Y al día siguiente, que no me dejó dormir, se lo fui a devolver. Es lo único que me robó yo en la vida. Oye, ¿qué carajo dijo usted que iba a la policía que usted era ratero? Ah, doctor, ratero. Lo que es que yo trabajo por rato. O sea, un rato en el corral, un rato en la caja y un rato en el pueblo. Y dije, ratero. Ah, que así es la vaina. Así es la vaina. No se preocupa, usted va a ir para afuera enseguida. Hombre, gracias. Bueno, llegué. Listo. Cuando voy saliendo, el policía me dijo, mira, ratero, loco. Porque hay policías que son coletos. Ratero, loco. Pues un taxi, viste, porque te voy a pasar otra vez. Y yo, no, tranquilo, ya yo aquí para adelante no me pasa nada, yo sé. Y vino, pero pues yo soy texco. Vino una moto que tiene dos llantas y un taxi que tenía cuatro. Y dos llantas más que cuatro, debe ser más barato. Pues bien, la moto-taxi. Pero el moto-taxi que me tocó, se como que jara de hombre pa' suicida ese. Vean, si yo no voy a montar la moto cuando aceleró. Me hizo parar las patas, se dio cuenta que tenía pecueco. Me recomendó que me echara unesia. Se dirán, ¿cuánto ustedes que se dio cuenta el callo que tengo yo en la uña? Ahora ya me incóndico mi cosa. Allá le dicen otra cosa. Bueno, el tipo arrancó. Hombre, qué hombre pa' correo yo. Qué velocidad. Pero yo me la agarré enseguida en la parrilla, me la pegué así. Era duro. Aquí dije, no me tumba. Y arrancó ese tipo, ¿qué velocidad traía? ¿Cómo se era de velocidad? Que los policías acostados se paraban pa' que la moto pasara. Y le dije, ah, sí, que vas a tumbarme. Lo agarrado de la parrilla, compadre. No me quitaba la parrilla. Y el tipo venía como a cien. Haciéndose el que corre pa' tumbarme. Dije, no me tumba, amigo. Yo tengo un burro que se llama ruleta. Y se le llama ruleta porque cuando uno se montaba, le empezaba a dar vueltas pa' tumbarlo a uno. Y dije, a mí nunca ruleta me tumbó. En la casa el ganador de ruleta era yo. Todavía lo tengo en la casa, lo heredé. Y el tipo ahí, yo he pegado la parrilla. Hombre, ¿cómo será la velocidad del tipo? Porque yo acostumbro a andar con el ángel de la guarda pa' arriba y pa' abajo. Al llegar puente metálico, el ángel de la guarda se tiró la moto. Señor, mirá ahí tú con él. Yo no voy más. Yo lo quedé mirando, pero yo he agarrado de la parrilla. Bueno, y llegamos aquí al sur y centro. Como pude, bueno, me bajé. Le pagué su carrera y le devolví la parrilla y la moto con el sol de esa vaina. Muchas gracias. Pero es verdad. A mí me ha pasado esas cosas. Y yo lo único que hice fue contar las vainas que me han pasado a mí en la vida. Yo lo empecé a echar en las redes sociales. Un día fui a comprar, hace un celebro, unas lámparas blancas de esas, porque sé que el foco amarillo y que gastaba mucha luz, como no tiene que ahorrar, y además esos ambientales también. Yo fui a comprar unas lámparas blancas y llegué a la ferretería y dije, buena, y me dice, buena, patrón. Porque a la gente para venderla uno le dicen, es patrón enseguida. Ahí cuando le digan patrón lo van a fregar. Y el tipo me dice, ah, cuéntame, ¿qué necesito? Y yo, va, estaban exhibidas en la vestida. Yo necesito unas lámparas blancas de esas. Ah, sí, sí, señor. Ah, bueno, listo. ¿Y de cuántos guas las quieres? Qué mierda, no jodas. ¿De cuántos guas? Sí, señor, ¿de cuántos guas? Hay unas lácteas que tienen 40 guas y unas corticas que tienen 20 guas. Y yo, no, mijo, dame una que tenga bastante guas porque yo la voy a pagar, la voy a prender, la voy a pagar. Todo día. El tipo se echó a reír. Y yo, bueno, yo no sé, ¿qué será que las cosas me causan risa? Y hay mucha gente que hace apología a la pobreza para risa. Aquí lo está diciendo Bartolo ahorita que yo he ansio pobre, pero yo no. Yo, la verdad, a mí la vida es más bendecida. Yo, la verdad, a veces quisiera ser pobre al menos por un día, para ver qué se siente. ¿Por qué se hace pobre todos los días? Es un maluco. Y yo cuando la pobreza venía por este lado, yo le sacaba el kit y me iría por otro camino con la leche que era allá para acá, venía la mala hora. Siempre me pasaba. Vea, yo entré a la moda de la plata al cacho, lo que le dicen pagadiario, bota a gota, los cachacos. Allá le dicen plata al cacho, para allá para la zona donde soy yo. ¿Cómo será que yo, la plata al cacho era tanta la cosa que la plata que yo prestaba, que en la vereda donde yo vivo pusieron un semáforo para regular las motos que me cobraban todos los días? O sea, generaban un trancón cobrante. Un día voy por la calle y un tipo me dice, ay, copaliba, apriétame 100 mil pesos. Y yo, ¿100 mil de dónde? Y yo, ¿quién dijo que yo presto plata? Ahí tengo la plata al cacho, plata a gota, gota, eso. ¿Quién te dijo eso? Ay, esos tres rollos de cartulina que usted lleva ahí. A esto, son los que yo debo. Y yo, eso no es así. Pero yo sé cuándo empezó la cuestión mía. Yo no sé quién me mandó el chocuento, pero yo me he estado buscando la forma de recordar. Fue que una vez yo estaba en Edmontes, en mis labores de finca, y venía un tipo, que yo lo vi desde lejos, por la forma como cruzó la cerca. Porque uno la cerca la cruza, uno se agacha, agarra el alambre y pasa. El tipo cruzó la cerca fue para atrás. Y ese tipo es raro. Así no se cruza una cerca. O es marica, o no es de aquí de la zona. Menos mal que no era de la zona. Y el tipo llega y me pregunta, ¿andaba perdido? Tiene una gorra que decía aquí, higar. Y de buena, digo, ajá, cuénteme. Miren, y yo por aquí ando buscando, así como hablan los cachacos. Yo no sé hablar como hablan los cachacos. He ido tres veces a Bogotá, para ver si aprendo a hablar cachacos, y no lo podía. Voy a hablar como hablo yo. El tipo me dijo, va, compa, yo ando buscando unas bañas. Eso fue una, te acabas de explicarme. Unas marcas que dejaron unos compañeros míos a trabajo aquí. Donde yo tengo que referenciarlas con el GPS este. Aprendí el nombre. Le dije, compa, yo sí vi a esos tipos por aquí. Pero aquí en esta paja donde yo estoy, no fue. Yo se los vi allá. En aquella. Al frente estaba un tipo echando cerca. A las once el día, sudado, pero concentrado en la tarea. Y yo lo llamo, conmigo conozco a todo el mundo por ahí. Le dije, ¿será que le preguntamos a él? Pregúntele. Pero dígale que es un mojón de Agustín Codazzi. Porque es la empresa. De pronto le explicaron que era un mojón. ¡Diva, Lipe! ¡Diva, Lipe! Por ahí, hombre. Hace por ahí. Aquí vengan matándose. Lipe, que si usted es casualidad, por ahí no has visto un mojón de Agustín Codazzi. El tipo estaba así. Se quedó su hombre, se echó a ver. ¿Un qué, compadre? Un mojón de Agustín Codazzi, que si no has visto. Y si no ha compadre, la verdad se ha dicho y usted me va a perdonar. Aquí viene a cagar Juancho, Lucho, Peño. Agustín Codazzi por aquí no vive. Ese mojón aquí no lo van a conseguir. Yo fui. Yo salí para donde la mujer mía echarle el cuento porque hasta el cachaco se echó a reír. Y le dije, vea. Y le eché el cuento a la mujer mía. Le eché el cuento. ¡Ah, repaso, sí, se está talla! Y yo cuando digo que la mujer mía se está ríe, yo le dije, joder, el cuento bueno, porque esa mujer mía no va a ser reír ni el odontólogo. Esa mujer jode hasta dormía. Y le eché yo el cuento y bueno, y ríe, entonces yo hice la prueba. No, echésele a otros amigos, se lo eché a otros amigos. Y ese amigo, recuerdo yo, fue el que me dijo, ve compadre, eché esos cuentos en Facebook. Eso que da risa usted como gracioso. Porque la gente también los conozco. Bueno, y me puse a grabar un día un pelado que tenía yo allá, mi hijo me grabó con un celular. Me acuerdo yo, el primer video que yo subí, es de un sobrino que yo tengo, que ya, como ya yo he hecho platica, yo más o menos, yo he escuchado a la gente que habla por radio y por televisión. Ahora que está el DJ aquí, esos manes saben de eso. Que uno es la vida y que tiene que dominar una segunda lengua. Yo pensaba que era como ese yo, que yo domino mi lengua y la lengua de la mujer mía, pero no es así. Uno tiene que dominar una segunda lengua extranjera. Y yo le dije, sobrino, usted que es buena gente y que es estudioso, porque yo tengo unos sobrinos que son más flores que el que inventó la bandera de Japón. Además hizo una bolita y ella hizo una bandera. ¿Por qué no te vas para Estados Unidos? Yo te pago el curso para que aprendas a hablar como hablan los monos esos. Tú con el inglés y el español te vas a defender la vida, mijo. Y el pelón me cogió la caña. Se fue para Estados Unidos. A los cuatro meses yo lo llamo. Vaya, hasta un diccionario me había comprado, sí que de Chicago, los amarillos, eso que piden en el colegio. Para cuando el pelón me hablara en inglés, yo buscaré entenderles, ah, porque eso es una forma. El pelón cuatro meses ya había hablado. Y lo llamo, sobrino, ¿cómo vamos? Y me dicen, no, hombre, te oliva, yo estoy preocupado. Y le dije, ay, ¿por qué? Vea, te oliva, el inglés no me entra. Y el español se me está olvidando. Y le dije, es también, entonces bien, ¿dante que te quedes muo? Y a raíz de esos cuantos, a mí me empezaron a hacer festivales y vainas y me llamaron a un festival cultural de Sucre en Sincelé. Pero yo tenía una preocupación para ese día. El transporte oficial de Compaliba es el burro. Yo ando en burro de aquí para allá, de allá, para acá. Pero para esos días, burro se la había vencido el seguro y la ternorritranca. Y yo nomás traía sacarlo así, me voy a ir a inmovilizar a la policía. Me tocó, acudí a un transporte que yo nunca cogía, hacía rato, que eran carros. Y dije, bueno, me va a tocar. Ese día le dije yo a la mujer, no vayas a hacer un almuerzo tan duro porque voy a viajar y me da miedo. Hasta algo liviano. Me hizo caso, hizo un monte de queso, monte de guandú con queso. Cada quesito tenía cuatro onzas. Un cuarto de yo, que era pequeño. Arroz de coco, patacón. Y un arroz de frío calentado que estaba, de mí lo agregué ahí. Y como apuesto unos chicharrones que hay en cada de la mañana, grasositos que quedan en el cartel. Me salí, yo vivo en San Pedro Sucre. De allá viene la buseta, me salía en la carretera, viene la buseta, estaba aquí ahí, esta gente. Me tocó como reloj de iglesia de pueblo, parado. Me agarré de la varilla, se quedaba en el medio y empecé. Más asustado que... Porque uno viajaba parado, yo veía a la gente que iba aquí en la buseta, parado. El problema es que esa curva, la carretera del bongo, para acá, de manera que para el bongo, tiene 76 curvas en 17 kilómetros. Pues se imaginarán cómo iba yo en cada curva. Parecía la reina de aquí, en las festividades de aquí, de la feria de ganadería. Para allá, para acá. En medio de ese bailoteo, un tipo atrás gritó, ¡Una bolsa! ¡Una bolsa! Y como todo el mundo escuchó, pero como nosotros somos así de avismeros, los sabaneros, los costeños, todo el mundo empezó enseguida, ¡Una bolsa! ¡Una bolsa! ¡Una bolsa! En menos de nada, todo el mundo estaba bailando la champeta, ¡La bolsa! ¡La bolsa! ¡La bolsa! ¡La bolsa! Vea, y eso lo que hace es aumentar la angustia de que va mareado. Y yo pregunto una cosa, si los buceteros saben, ¿para qué son esas bolsas? ¿Por qué carajo las compran blancas o transparentes? Usted ve esas bolsas y ahí observa uno, tres menús que el tipo se pone de la mañana para acá. ¡Una bolsa negra! Si con eso es suficiente, una bolsa roja, que esa es del hospital, que es residuo peligroso, algo así, yo qué sé. Bolsa negra. Bueno, el problema es que el tipo empezó el ritual más agónico que tiene el ser humano. Para mí el vómito se asemeja a la muerte. Uno vomitando al canso de la luz al final del túnel. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasó cuando pelaba. Cuando uno vomitaba a la mamá, uno le ponía la mano aquí en la frente. ¡No! Y uno le preguntaba, mami, ¿eso para qué? Yo no sé, eso lo hacen con el mundo. Tú cállate y sigue vomitando. Después mi abuelito me explicó que esa mano aquí era como uno hacía fuerza, no se le jugaran a salir los ojos. El caso es que este tipo que venía mareado se le salieron los ojos, la nariz, la yuca, ñame, queso, suelo. Alcancé a ver por ahí qué marro. Y literalmente empezó a llamar a Hugo. ¡Hugo! ¡Hugo! Yo sí les digo algo, yo soy perito en vómito. Por dos razones, cuando pelaba por enfermizo y ahora que estoy vivo por borrachín. Porque era borrachín, ya me retiré, tengo dos días que no tomo. Estoy haciéndole la tarea, créanme. Hay tres niveles de vómito de los cuales, en el nombre que usted pronuncia, se entiende la gravedad de la situación que usted está pasando. O sea que esté guayabao, que esté enfermo, que la señora esté embarazada. Hugo es el primer nivel. El segundo nivel es cuando usted pronuncia la palabra Augusto. ¡Augusto! ¡Augusto! Tenía la mala costumbre yo de apoyarme en las paredes. En la casa nunca repellaron una pared. Salía con el dolor en las cuartillas y esta cosa pelada. Cuando llegaba al tercer nivel, porque si tú no, como Gustavo ni tal, no entiendes ni qué es lo que oye ni nadie. Si tú no se alcanza a escuchar la palabra. Gustavo, váyase para la clínica. ¡Gustavo! ¡Gustavo! Y yo después de ver que ese tipo llamó a Hugo, a Gustavo, a Augusto. Yo dije, ¡ay Dios mío, que yo no vaya a botar poquito el mote que me tomé! Porque uno vomitando le dan ganas de vomitar. Menos mal y no pasó nada. Llegué. Bien, así un celebro. A partir de ahí ya me empezaron a llamar y que coentero. Algunos me dicen comediantes. Otro, bueno, algunos dicen que estándar comedy. A mí me gusta ese formato del estándar comedy. Pero como yo soy de monte, entonces es un estándar montuno. Y uno ahí va a ir de... El problema es cuando dicen cuentachiste. Porque yo chiste no sé contar. De pronto me saco uno ahí y son como malongos. Pero eso no me atrevo a decir. El cuento y el chiste son distintos. Y hoy hago la tarea aquí con ustedes de explicarles la diferencia entre chiste y cuento. El chiste es una vaina cortica. Como para gente como ustedes de la ciudad que están apurados, no tienen tiempo, tráfico, la vaina. El chiste se le cuenta de rapidez a la persona y ya, se fue. El cuento es más latito. Porque somos del pueblo, tenemos más tiempo, le agregamos cosas distintas y se hace más largo, más placentero. Así como ustedes, por ejemplo, a veces no saludan aquí para no quedar mamando. Porque uno saluda a la gente aquí y ni contesta. Y yo, hola, yo le dije, hola. Hola. Uno llega en el pueblo y saluda a la gente así y no la conozca. Viene uno de un camino para allá y para acá y otro aquí para allá y dice, huélame la copa. Y está allá para allá y contesta, huélamelo usted, carajo. Y no se emputa nadie. Seguimos siendo amigos. Vean, hasta los segatones saludan a los palos porque creen que es este que está parado en la orilla. He ideado una forma de explicar la diferencia entre chistes y cuentos. Varios he utilizado y ninguna he resultado. Esta creo que resultó, si se aleja el 23 de abril, creo que me resultó. Yo he hecho ese chiste con un peo. ¿Cuánto demora un peo? ¿Quién tiene un peo hay que los este para medirlo con temor? Un segundo ya. De pronto he peo más larguito. Segundo y medio, pero no pasa de él. Hay un peo más largo, que es el peo de la mañana, cuando uno ha dormido bien. Y uno se levanta en la mañana, ese peo acumulado aquí. Los hombres me van a entender porque cuando uno va, el primer problema es apuntar. Para que eso entre ahí en la casa. Ustedes que viven en el suelo, yo en el monstruo, ahí no pongo de cero. Esa, en la mañana suena un peo más larguito. Ese es un peo con extensiones. ¿Y cuál es la reacción típica de un peo? Y ustedes la tuvieron. La risa, ¿sí? Usted en el contexto que el peo, así nos llega, después que suene, causa risa. ¿Sonó? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me acuerdo, peo! ¡Hue, puta, peo! Y todo el mundo, ¡no joda, tío! En cambio hay otros peos que no suenan, pero se hacen sentir. Ese peo es como un chiste difícil de entender, pero que al final termina entendiendo, termina riendo. Imaginemos un peo no sé dónde. En el trabajo de ustedes, en la iglesia, yo no sé dónde estén. ese peo se perdió porque si no sabe dónde está perdido y Reagan la dio que no sean el primero que absorbe el peo porque esa es la persona que no se contamina, absorbe 30% del peo al primero que le pega porque lo huele lo confirma lo certifica 30% y ahí el tipo dice como el peo salió en silencio él también dice se casaron y el otro se casaron pero se están riendo ahora, un peo que se pierde es un peo que hay que tratar de identificar de dónde tiene por el sabor se sabe por el olor porque es que se inhala y la lengua tiene cuatro, la papila gustativa del dulce, el salado, la marga y el lagre tiene que llegar aquí para poder saber se los voy a enseñar si el peo es agri amargo peo de macho si usted percibe que el peo es dulce saladito peo es mujer ya está aguantado pero si el peo es agri y dulce ya ustedes lo dijeron o sea como sea ya entendieron que chiste es cortito y el cuento es más largo entonces verdad a mí me ha gustado eso de ir diciendo a la gente las cosas que yo he ido contando a través de las redes sociales yo no sé y la gente me pide el cuento cuando saco cuando si me demoro el último cuento que el problema a mí fue cuando se me fue el tipo que me grababa se fue para Barranquilla porque le salió un trabajo yo quedé mamando tú más me quiero comparir la solución es compras un teléfono y grabes usted mismo por eso los videos salen casi todos así y dijo la verdad que sí ahí me instalaron Facebook Whatsapp Instagram todos son bacanos pero el Whatsapp así me tiene un poquito aburrido porque es que al Whatsapp no le llegan unos mensajes unos videos de ganadería que a mí me gustan y un buen de los videos de la ganadería y estaba pendiente el video cuando de repente y que vesla una pena y un día estaba en una subasta ganadera y estaba ahí de repente eso no es video yo no sé de qué forma el video se me yo estaba cerquita el tipo de micrófono y estoy yo viendo el video y a uno cuando le suena ese video en el trajo usted yo sé que a ustedes les va a pasar ya todo nos va a pasar llega el video ya uno mira para atrás ya todo el mundo se está riendo ya yo he visto que la gente lo que hace cuando llega el video el auricular está seguro entonces aunque eso esos gemidos a veces uno los quiere escuchar de verdad a verdad y un día yo me puse a inventar cosas yo dije pero escucharlo con la mujer mía porque yo soy fiel yo soy un autón esquiner no hago otra cosa y yo le dije mira que tal porque yo no uso me dijeron me hablaron de juguito borrojo para animar la cuestión porque yo no uso métodos químicos esa pastillita que vale cuatro mil pesos que da un foca aquí en la oreja aquí en el pecho yo no la he usado créanme que no la he usado sino que me dijeron que da eso que me dijeron de juguito borrojo fui al mercado del pueblo mío me compré cuatro mochilas borrojo me las llegué para el monte le eché en una jarra le eché calotro que sí que fue esto y tres gramos de pólvora que me habían quedado batuquísimo y me empujé le dije esta noche te vas a preparar que te vas a pasar una de las de un vuelo y me dijeron como que se entusiasmó tenía como tres años que no pasaba nada y llegó ya yo estaba en el cuarto cuando entró vean para no alegarles el cuarto a las nueve y media le tiré el primero a las nueve y treinta y cinco le soplé el segundo a las y cuarenta y cinco le soplé el tercero a lo que le eché el cuarto peo a esa mujer se paró en putada a mí no me vas a matar tú qué fue lo que hiciste yo me tomé un juguito borrojo y eso como que me cayó mal en la en el hospital del pueblo mío terminé yo tres días sentado en un macinero entonces vean yo la verdad he buscado la forma de que la gente me entienda y eso es lo que yo he hecho en las redes sociales yo no sé quién fue el que me mandó a mí echar cuentos sociales en las redes sociales perdón pero le agradezco porque yo sí he conocido gente pueblo ciudades humoristas de todo y ahora de verdad les quiero agradecer a ustedes por haberme escuchado un ratito si ustedes quieren se pegan en las redes sociales estamos en Facebook con paliba y en Youtube también y en Instagram y ahí van a ver un poquito de los cuentos que nosotros tenemos de verdad gracias por apoyar este evento yo también vine a apoyarlo Dios los bendiga mucho y un fuerte aplauso para el Dios de la vida fuerte aplauso para el Copa El Liva muy bien Copa El Liva